Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La televisión mexicana SUB-23 que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos fueron los ganadores del Premio Nacional del Deporte que se entregará el próximo 2 de diciembre. Se informó que tanto Luis Fernando Tena y los jugadores no recibirán el estímulo económico por ser profesionales, pero sí un diploma que los reconocerá como ganadores. A ver, entonces el premio que le dan económico, ¿por qué no se los dan y que ellos se pongan de acuerdo y lo otorguen, lo donen a alguna asociación importante? Ah, y si nada más porque son profesionales, ya no existe el deporte amateur desde que Samaranch permitió que todos los que ganaban dinero pudieran participar en los Juegos Olímpicos. Eso de soy amateur se acabó, o sea, todo mundo recibe dinero. ¿Tú crees que la...? ¿Cómo se llama esta clavadista que además se da el lujo de decir yo no me pongo la marca que ponen, yo pongo la que me paga? ¿Nike? ¿Cómo se llama ella? Toda la información de la farándula en Cadena 3 Espectativas. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Espectativas. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.